Estamos acá, yo aquí ya me había olvidado de estos temas así de hacer parándolo y todo, pero bueno, dicen que al buen músico el compás le queda. Bienvenida señora Sofía Caiche. Buenos días mi querido Emilio, buenos días amigos televidentes. No sé por qué, pero a esta silla, a este sillón rojo le tengo un poco de miedo. Es un placer tenerla acá y que vuelva a su casa. Así es, feliz, estoy contentísima de poder estar, o sea, nuevamente acá a mi casa que ha sido por 15 años. Así como salí por la puerta grande, regreso por la puerta grande. Y me dicen que hay un proyecto maravilloso para ti en uno, bueno, en la mejor serie humildemente del Plant Time como lo es Calle Amores. Sí, sí, ya tengo ya 15 días grabando, realmente me siento súper cómoda, feliz de estar trabajando pues con excelentes actores, también con sangre nueva que están demostrando pues de que están al mismo nivel que ya los actores de trayectoria. Y no, me encanta la producción, la gente de acá, los camarógrafos, todo, todo, toda la gente a mí me da una emoción y me siento como en casa. Oye, ¿estás renovada? Sí. Personaje nuevo, look nuevo, figura nueva. ¿Cómo te ha sentado esta figura de quinceañera? Ay, gracias. No, 18 no más. No, no, menos no de 18. Mira, me siento súper bien, siento una tranquilidad, siento paz, entonces yo creo que era necesario poder hacer, digamos, que ese cambio extremo, por eso decidí bajarme el tono del cabello, cortarme el cabello y dar un poco del cambio, porque a veces uno lo necesita. Usted también debería dar un poco de cambio, mi querido amigo. Ahora, le digo una cosa, dice Carolina Herrera. A ver, ¿qué dice? Cuando una mujer se hace un cambio extremo, un cambio radical, es porque quiere dejar olvidado algo y quiere darle paso a nuevas cosas. Puede ser, puede ser, porque uno deja a un lado las malas vibras, la gente tóxica, los momentos desagradables que no te suman. No, usted me busca a mí. ¿Ya se ha sacado todo lo tóxico de su vida? Claro, ya hace tiempo, hace tiempo. No, ahorita todo es paz y amor. De mí siempre van a salir cosas positivas. Digamos que así como existen personas tóxicas, también existen personas medicinales. Y yo me considero una persona medicinal que puedo yo transmitir y tal vez dar algún consejo para alguien que está pasando en un mal momento. Ahora, ya, perfecto. Vamos a ver el peso de mi querida Sofía Caiche, cómo estaba antes de esta Sofía medicinal, Sofía consejera que nos acompaña el día de hoy. Ahí está. Mira eso, ahí está en 148 libras. Estaba Tuca, Tuca, como le gusta el pueblo. ¿Cómo así decides cambiar? ¿Cómo así decides meterte al quirófano, hacerte la manga que no es nada sencillo, que la gente le tiene mucho recelo? Es que debe tener cuidado, no es, digamos, que para poder bajar de peso, digamos que por moda, no, sino por salud. Luego que yo terminé las grabaciones en la novela que estaba yo en el Canal del Cerro, viajé nuevamente a Europa, me fui por mes y medio, entonces me descuidé en la alimentación y comencé a comer todo. ¿A usted le gustan hacer esos viajes así, desconectarse el mundo? Me encanta, sí, sí, sí. Yo creo que es bueno, así sea una vez al año, desconectarse, dejar el celular y poder vivir, viajar, y eso me gusta. Yo siempre me he puesto eso como meta de vida, que una vez al año yo me voy de viaje y me desconecto del mundo. Entonces, comía, vivía, entonces llegué a pesar casi 170 libras, que es bastante, bastante para la estatura que tengo, porque yo no soy alta, yo mido 1.64, que digamos que es la estatura media de las ecuatorianas. Entonces, ya cuando quise bajar de peso, ya se me complicaba, comencé a tener problemas con la presión, colesterol. O sea, ya era un tema más allá de lo de estética, que también influye, porque trabajamos en este negocio, pero también el tema de salud. Claro, de salud, ya tenía ya mi metabolismo súper lento, ya me preocupé, entonces yo había hablado con el doctor Trino, un besito muy grande para usted, ya hace como seis meses antes sobre la operación, y yo, no, me da miedo, no sé qué, entonces le pregunté a algunas amigas que se habían operado, que están súper hermosas y regias actualmente, entonces me decidí y dije, ok, voy a tomar la decisión, claro, voy a tomar la decisión. No es fácil, porque la gente piensa, ok, te haces la manga gástrica y ya, todo feliz. No, aquí ya viene después, ya... Ahí viene lo bueno. Lo bueno que es el paciente de cuidarse, cuidarse bastante en alimentación, de tomar proteínas, suplementos, suplementos, todo, porque se te cae el cabello, se te reseca la piel y obviamente, pues, estás prospenso a que te dé anemia, anemia, entonces no, por eso yo soy muy, digamos, muy temática con mi cuidado, yo me pongo los sueros, antes me ponía una vez al mes, ya cumplí el año, entonces ahora me pongo el suero, pasando dos meses, me cuido con suplementos, proteínas, como alimentos saludables, proteínas, ¿no? Que la pizza, que la muestra, no, a mí no me gusta la comida chatarra, entonces es un proceso. Muy bien, ya estuvo todo lo bonito, ya nos enteramos...